La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de Ocran. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 29 al 33. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar frutos, saben que ya está cerca el verano. Así también cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táxira, donde queremos ser parte de tu vida cristiana. Hoy, querido hermano, te invito a orar. Te invito a tener presente que tú y yo, en algún momento tendremos que partir. Y así como cuando vemos que un árbol está a punto de dar frutos y se acerca el verano, así nosotros, a su debido momento, también estaremos preparados para que el Señor venga a visitarnos y a recoger los frutos que tú y yo hemos dado, para bien o para mal. Lo importante hoy en la palabra no se trata del fin del mundo. Se trata de que tengamos frutos, pobres de aquellos que no tienen ni siquiera un fruto o que muchos de ellos los dejan podrir o los dañan cuando maltratan sus hogares, maltratan su vida o maltratan la vida del otro. La pregunta fundamental hoy es, ¿qué frutos estamos dando? Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.